Me sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo, así nos queremos Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No importa un karaoke, sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No importa un karaoke, sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los cuatro, yo te acepto el rato Y siempre que se va regresa en mí No importa el que dirás, nos gusta así Y siempre que se va regresa en mí No importa el que dirás, no Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices No hacemos otro rato No hacemos otro rato No hacemos otro rato No hacemos otro rato Y siempre que se va regresa en mí No hacemos otro rato No hacemos otro rato Te agrandamos el cuarto